Y esta es la canción que hace llorar a mi hermanita Luz, del amor de Goyorosa. La noche cuando yo te conocí, sentí tu toque tierno aquí en mi alma. Fue la primera vez que sonreí, porque era yo el centro de tu mirada. Me pregunté mil veces por qué a mí, habiendo tanta gente en esta tierra. ¿Por qué escoger una flor entre mí, habiendo en el jardín rosas más bellas? ¿Por qué en la zarza pusiste tu presencia en el desierto? Habiendo tantos árboles más bellos, ¿por qué posaste justamente allí? Es que tú escondes de lo más bien y lo menos preciado. Pa' avergonzar a los que se hacen sabios. Por eso fue que me escogiste a mí, si yo no soy el más hermoso, sé que no lo soy. Si no soy el más sabio, porque tú, Señor, te tocas con tus dedos en el alma. Si yo no soy el más sabio, sé que no lo soy. Si a cada minuto yo te fallo, sé que es por tu gracia que tú estás en mí. Aquí estoy yo cantando para ti, una persona con tantos defectos. No soy un pavarote, pero aquí te entrego el corazón en cada verso. Que no, que sí, que no, que sí, que sí. Él no siempre me ha bofetido del mundo, pero tú sí me dijiste que sí. Y tú sí me haces sentir más que seguro, porque un pesebre, porque no en un palacio tú naciste. Y por qué sobre un pollo y no te subiste, si habían tantos caballos por ahí. Es que tú escoges aquello que este mundo ha desechado. Y habiendo tantos hombres estudiados, pero a ti te plazo escogerme a mí. Te amo, señor, llegado con todo mi corazón. Yo te comparo a ti con un reciclador. Que en la basura saca cosas buenas. Te amo, señor. Con ganas, con locura, con pasión. Tu sangre vino a darle vida a esta canción. Cuando dijeron que ella iba a morir. Porque a una joven, humilde tú escogiste como madre. Porque a ese carpintero como padre, habiendo tantos reyes por ahí. Pues tú esconden, como Samuel que miró la apariencia. Por eso el que cuidaba a las ovejas, le ungiste como el rey y cua David. Mi gran yo soy, por tu misericordia soy, quien soy. Por eso siempre semas, mi alma yo te doy. Para que el mundo sepa que te adoro, contigo estoy. Si vengo, si me quedo, si me voy, eres lo más seguro que yo tengo. Gracias te doy por escogerme a mí. Por escogerme a mí.